Saludos amigos, nos encontramos en el alberio olímpico, nos acompaña el nadador puertorriqueño Yesiel Morales. Hola Yesiel, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Excelente, tuviste una excelente participación este fin de semana, rompiste muchos récords, ¿podrías decirnos cuáles fueron esos récords? Rompí marca en el 200 metros libre, 400 metros libre, 800 metros libre y 200 metros mariposa. ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento bastante satisfecho con el resultado de este fin de semana, con cuestión de cómo me sentí en comparación a las otras competencias que había tenido anteriormente, incluyendo Nayib, y pues siento que ahora estamos en el camino correcto para Veracruz. Recientemente estuviste participando en las Olimpiadas Juveniles en China, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia única, estoy muy agradecido con Dios por esa oportunidad y haberla podido compartir con mi mamá y mi entrenador, y me da ganas de seguir entrenando para mejorar en la natación. Además de China, ¿qué otros países has visitado por la natación? He visitado Barcelona, España, Istambul, Turquía, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Jamaica, República Dominicana, Curacao. ¿Alguna vez soñaste que llegarías tan lejos? Sí, definitivamente tienes que soñarlo para poder lograrlo en los entrenamientos y en la competencia, y tienes que verlo, visualizarlo para poder lograrlo. ¿A qué edad comenzaste a nadar? Comencé a nadar como a los dos años y mi primera competencia fue a los tres. ¿Cuántas veces a la semana practicas? Practico seis días a la semana, alrededor de nueve entrenamientos. ¿Qué alimentos tú comes para estar así de fuerte? Pues yo como una dieta saludable, balanceada, libre de fast food y dulces, y hago las comidas que me dice mi nutricionista. Hemos visto que tus padres te acompañan en todas tus competencias. Ellos son una parte importante de tus logros. Sí, definitivamente mis padres son parte esencial de mi desempeño en la natación, porque ellos son el apoyo que uno tiene para poder llegar a las prácticas, y los que estuvieron ahí desde el principio conmigo, llevándome y apoyándome. Y si ellos no fueran como son, yo no estaría donde estoy en la natación. Muchos nadadores más jóvenes sienten admiración por ti, esperan tus eventos para ver tu participación. ¿Qué consejo tú les darías a ellos? Que el cielo es el límite y ellos pueden lograr todo lo que se propongan y estén dispuestos a lograr. Debo confesarte algo, que yo también soy tu admiradora. Gracias. Nos enteramos que representarás a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos en noviembre. Te deseamos todo el éxito del mundo y te estaremos observando para ver tu desempeño. Gracias, muchas gracias. Tengo una curiosidad. ¿Por qué tú siempre te cambias el traje de baño en todos tus eventos? Yo me cambio de traje de baño en cada evento porque yo colecciono traje de baño. Yo soy fanático de las marcas de traje de baño y mi favorita es el Espido. Y pues yo los colecciono lo más que puedo coleccionar y alterno mis traje de baño y mis goblins y los gorros. Por supuesto, para cada evento trato de decir, ok, este me gusta más para... Si el gorro me gusta mucho, lo más seguro lo voy a usar en un evento de dorso. Una preguntita chiquita más. ¿Por qué tú antes de nadar señalas al cielo? Porque de Dios viene toda mi fuerza y todo lo que yo hago en la natación y en mi vida es gracias a Él. Y si no fuera por Él, yo no sería nadie. Gracias por todo tu tiempo. Esto fue Reportando para Sporting por 35. Les habla Lani Isabel. Y recuerden, el deporte no es solo un juego, es parte de nuestra vida.